1. Un estremecedor hecho invadió las redes sociales cuando se dio a conocer todo acerca del asesinato de un joven homosexual que fue víctima de las vejaciones de un grupo que lo repudiaba. Síguenos para conocer más de esta macabra historia. La policía de Argelia explicó que el 10 de febrero en la villa universitaria de la localidad de Ben-Agnon, Argelia, se perpetró un crimen de odio en contra de un inocente joven que tenía mucho por qué vivir. Los uniformados identificaron el cuerpo de Asil Belalta en su habitación, el joven perdió la vida tras una lesión que le propinaron en la garganta. 2. Lo escalofriante del hecho fue el mensaje que los criminales dejaron con su sangre. 3. La policía de Argelia aseguró que antes de huir, los atacantes se burlaron al escribir en las paredes la leyenda, es gay, utilizado la sangre de la víctima. 4. Los agentes se trasladaron al lugar de los hechos con el fin de acordonar la zona y proceder con el levantamiento del cadáver para dar paso a las investigaciones correspondientes. 5. La policía de Argelia descubrió que dos personas siguieron al joven hasta su habitación, lugar en el que usaron la fuerza para ingresar rápidamente, sin embargo, salieron sin dejar rastro tras usar el vehículo de Asil Belalta. 6. Los estudiantes aseguran que los políticos y algunos portales de noticias considerados homofóbicos tienen la culpa de esta clase de delitos, por lo que piden a las autoridades que se erradique esta clase de actos violentos en contra de las personas con preferencias por el mismo género. 7. La ciudadanía puntualiza que la homosexualidad es castigada en Argelia con hasta tres años en la cárcel y no hay propuestas para luchar en contra de la discriminación que impera en la zona, motivo que impulsó a los grupos de defensa a buscar estrategias para acabar con el mal. 7. Fotografía, Twitter con información de ABC, letra roja y desastre anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 8. Fotografía, Twitter con información de ABC, letra roja y desastre anímate a comentar.